Hola amigos, ¿cómo están? Nos juntamos acá con mi primo a planificar lo que va a ser el 2016 de entrada a Campo Mundialera y nuestro primer desafío va a ser llegar a la ciudad de Concepción. Ya saben, si van a estar en los alrededores de Concepción, Tazcahuano, Gometi, Chattro, Esquien, Chihuayante, tengo un abrazo para todos ustedes y nos vemos a partir del 22 de Enero por la zona de México. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!